hola amigos buenos días y bienvenidos al canal de ranchos 5 talentos angus les saluda su amigo jessy colón hoy vamos en rumbo de llevar el albóndiga a penja por manajuato paramos a llenar con diésel y mira nomás que viento está haciendo en la camioneta el aire jugándonos en el camino ahí ven el albóndiga amigos ahí está listo para ir a trabajar en su nuevo rancho y no va solo va bien acompañado va llevando tres vaquillas con él una producida criada aquí en ranchos 5 talentos y dos que vienen de chihuahua las bajamos de la lagartija que el albóndiga estuvo con nosotros un año y cuatro meses le tocó dos temporadas de empadre el año pasado él sirvió y cargó 22 de 25 vacas y este año lo usamos como repaso después de la inseminación y no vamos a ver exactamente cuántas preñó hasta que hacemos ese diagnosticado de pereñez pero queda con nosotros en este vídeo porque al final les voy a enseñar unas imágenes de sus becerros que nacieron con nosotros en el año 2023 algo que realmente nos asombró en este viaje era la cantidad de agave que vimos sembrado aquí alrededor de guanajuato y los productores de ganado en pénjamo dicen que ya es difícil encontrar potreros o praderas para rentar o agostar sus animales y tienen que ir cada vez más lejos para conseguir su pastura porque ya hay menos menos agricultores sembrando forrajes ya que todos ven más negocio en el agave y también algunos dicen que hasta ven cambios en el clima por tanta planta de agave esta es una planta desértica y dice que van afectando también el clima oye pensé que ibas a abrir la puerta de la otra manera para que la puerta bloquee no pues salguitas fueron y ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos Angus. Les saluda su amigo Jesse Colón. Hoy nos encontramos en el Rancho del San Bernardo, aquí cerca de Pénjamo, ¿verdad? Aquí estamos con el amigo Mario, su patrón José Ramírez. José Hernández Ramírez. José Hernández Ramírez nos mandó, yo creo de sorpresa, ¿verdad? Pues sí, porque yo no sabía nada, ya vi que yo andaba limpiando acá la bodeo para meter supuestamente el molido allí, pero no me había dicho que iban a traer angus. Y traemos un toro, el albóndiga, ya es famoso albóndiga en el YouTube, y tres vaquillas, ¿cómo ves? No, pues están bien bonitas las vacas y también el toro. Sí, vi que aquí también tienen charolais, también. Tenemos un charolais aquí. Charolais de registro, ¿verdad? Sí, y pues era lo que nos hacía falta, pues, el angus para las becerras, porque yo ve que no tenían, y el toro, pues, era muy grande para ellas. Sí, ¿qué tienen? ¿Dos angus negras ahí? Tenemos cuatro angus. Cuatro. Cuatro angus allí. Ey, ya tienen tres más coloradas. Tenemos tres, sí, pues, era lo que hacía falta las coloradas para que se combinen, pues, bien, ¿verdad? Sí, sí, para que produce, que tengan más angus aquí. Sí. Wow. ¿Y cómo ha estado este año, Mario? Pues, ahorita sí está bien duro, pues, por la pastura, que no hay mucha, pues, ya es que tenemos, pues, poca, y, pues, ahí va a ver el patrón, es el que va a echarle ganas a hacer todo eso, a comprar, pues, para... Pues, aquí yo le estoy dando lo que aquí él me compra, de la basura, falfa, molido, toda esa cosa, y le estoy dando ahí de poquito. Sí. Y, ya, pues, según van comprando, pues, le vamos a echar un ten a ellas. Ey, lástima que no pueden comer agave, tanto que hay por aquí, ¿verdad? Pues, aquí es lo que hay, puro agave nomás. Lo que estábamos viendo, hectáreas y hectáreas de agave. Por aquí parece que estuviéramos en Jalisco. Sí. No, yo creo que ya está peor que en Jalisco, y aquí, pues, ya ves que todo el rancho es puro agave y ya. Sí. Sí. Wow. Wow. No, pues, sí, aquí ya tienen su ganado, más ganado de angus. Sí. Sí. Oye, así es la mata más grande. Sí, más trabajo. Sí, eso sí, más trabajo. Pero, pues, está bien, pues, lo bueno es que hay animales y, pues, ahí nos vamos a mantener nosotros, pues. Sí, sí. Y, qué bueno, pues, quisiera mandar algún saludo, familiares, amigos. Pues, pues, nomás al patrón que me dio una sorpresa, que no lo sabía, andaba limpiando acá la bodega para echar, supuestamente, el molido y llegaron las angus rojas. Ey, pues, que mande más pastura también, ¿verdad? Sí. Él estaba preparando para recibir pastura y caímos de sorpresa con animales. Sí, con angus. Sí, pues, muchas gracias por recibirnos, Mario. Me dio mucho gusto que los animalitos estén que llegaron aquí, pues, vamos a echarle ganas a jale. Sí, a echarle ganas. Sí, lo bueno con esa raza, no va a tener que preocuparse de andar jalando becerros ni nada de eso. Facilidad de parto. Sí. Y va a ver que también esa albóndiga va a agregar más kilos al destete para sus vaquillas. Muchas gracias, Mario. Pues, igualmente, primo. Sí, gracias por recibirnos aquí. Gracias, amigos, por acompañarnos en este video. Dios me los bendiga. Hola, amigos. Aquí estamos administrando las pacas de alfalfa otra vez como suplemento. Y ayer entregamos el albóndiga a Pénjamo, Guanajuato. Y, pues, quiero hoy en este video enseñarles la huella que dejó la albóndiga aquí en nuestro rancho, enseñando las crías que dejó. Aquí, con excepción de dos, todos son hijos de la albóndiga, la excepción siendo una hembra producto de embrión y otra hembra colorada que nació de una vaca que venía ya en vientre de las últimas que traímos de lagartija. Entonces, les menciono aquí, todos, con excepción de esta, L36. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un becerro L26, hijo de la albóndiga, hembra de albóndiga. Aquí, esa becerra que está ahí. Si no me equivoco, nomás me nacieron dos machos colorados y siete negros. Y con las hembras fue al revés. Fueron seis coloradas, si no me equivoco, y tres negras. Siete ya con esa otra que nació hace poquito. Ah, y sí tenemos uno recién nacido, que también es hijo de la albóndiga, en nuestra vaca, la última vaca comercial que tenemos, la mistona, que es Beefmaster, con cimental. Y antier, nació este becerro, hijo de la albóndiga. Nació apenitas. La albóndiga es un toro, talla dos y medio. Pesó 560 kilos. Todavía le falta, todavía. Ni siquiera ha cumplido los tres años. Y los toros realmente no llegan a su estatura final hasta que tengan cinco años. Y al final del mes, este mes de enero, vamos a palpar las vacas, para saber, o ultrasonido, perdón, vamos a diagnosticar preñez con ultrasonido, para ver cuántas más de estas quedaron preñadas con el albóndiga. L34, hembra, hija de la albóndiga, en una vaca negra. Ahí está el becerrito. Hay una vaca más, que está por parir. Esta es la madre de ese becerro que acabo de enseñar. Ella es la Beefmaster, con cimental. Mi papá tenía vaca cimental. Y pues, un toro Beefmaster. Creo que brincó por aquí. Pues por eso tenemos esa, la única. Entonces aquí estamos viendo el ganado. Están recibiendo pacas de alfalfa cada tercer día. Y el día que no se les da la alfalfa, se les da dando la pasta de soya. Viene siendo aproximadamente un kilo por vaca, medio kilo por becerro. Pero en la administración es, es a, poniendo abajo de una cerca eléctrica, en montones de, de donde las vacas pueden acercar y no pelean tanto. Tenemos que grabar eso, la próxima vez que lo hacemos. Lupe lo hace en las mañanas. Y pues, muchas veces no he podido venir en las mañanas para grabar eso. Y esto del, la alfalfa también les aporta proteína, pero además de eso, fibra. Fibra por, les ayuda a llenar con la, con lo que es el tallo, la hoja de la alfalfa, les ayuda a llenarse un poquito. Y ya estamos listos para cambiar las vacas de aquí, de este potrero. Voy a hacer el cálculo, a ver cuántos días estuvieron en este potrero. 20 hectáreas, pasaditos del mes, pero voy a ver, porque tenemos un calendario con el pastoreo. Y podemos decirles cuántos días tuvieron en este potrero. Y tratamos de alargar más el tiempo con la cerca eléctrica y apretándolas un poquito más. Y hemos ido aprendiendo acerca de, este potrero nos va a ayudar a entender lo que está delante de nosotros. Si este potrero nos dio, no sé, uno, un día y medio por hectárea, pues así podemos hacer el cálculo con los otros, las otras hectáreas y otros potreros que tenemos en espera. Y podemos calcular más o menos cuántos días tenemos de pastoreo. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en este video. Llevando la albóndiga a Pénjamo, Guanajuato y enseñándoles aquí la huella que él dejó en nuestro rancho.